Amigos de La Voz de la Frontera con Ruba, tienen que saberlo, ¿es posible despedir el 2019 estrenando una casa? ¿O qué mejor, inaugurar el 2020 en un nuevo hogar, por supuesto, acompañados de su familia? Iván, coméntanos por qué este es el mejor momento para estrenar casa. Fíjate, en este momento traemos una campaña que se llama ¿Qué es Feras? Lógicamente va de la mano de un juego de palabras y lo que queremos decirle a la audiencia es que es el momento correcto, que no espere más. A parte de las promociones que traemos de fin de año, las condiciones financieras, en este caso las tasas de interés se encuentran bajas, es el momento correcto de poder comprar una vivienda. Y nuestra campaña adicionalmente trae unas grandes promociones, ofrecemos unos importantes descuentos y algunas otras promociones adicionales. Y además es un buen augurio despedir el año o iniciar el año en una nueva casa, ¿no? Correcto, correcto. Y en esta ocasión nos encontramos afuera de un fraccionamiento que se llama Alcaza Residencial, que es parte de nuestros fraccionamientos que tenemos la promoción de ¿Qué es Feras? Además hay sorpresas para quienes estén interesados justo en este momento en buscar una vivienda. Es correcto, los invitamos a todas aquellas personas que estén buscando adquirir una vivienda que se acerquen aquí con nosotros en Ruba Mexicali. Pues ¿Qué es Feras? Hay que conocer las casas, ¿no? Claro que sí, ¿qué les parece si damos una revisada aquí en nuestros casas? Vamos para allá. ¿Por qué vivir en Ruba es la mejor opción? Bueno, pues primero que nada estamos ubicados en la zona residencial más nueva en Mexicali. Estamos sobre carretera Islas Agrarias. Tenemos dos modelos de vivienda muy padres, son viviendas grandes. Algo muy importante es que todas nuestras viviendas tienen terrenos excedentes, todas. Todas son de tres recámaras y dos plantas. Además que tienen espacios muy particulares, como en el caso de nuestro modelo Verona, que cuenta con una estancia familiar muy padre. Todos nuestros modelos también tienen un cuarto de servicio que es muy funcional. Y además, el residencial tiene amenidades muy padres, como una alberca y un área de eventos. Oye, justo te iba a preguntar por los espacios, porque las familias son muy diversas. Luego no falta que lleguen las visitas. Habrá quienes les guste venir a pasar tiempo en nuestra nueva casa. El espacio es realmente muy, muy grande, ¿no? Tienen buenos espacios. Claro que sí. Iniciamos con una casa de 129 metros de construcción y 190 metros de terreno. Como te comenté, todas tienen un terreno excedente y todas tienen tres recámaras. En cuanto a las recámaras, ¿son espaciosas? Por supuesto, están muy bien iluminadas y son habitaciones muy amplias. Ahorita estamos iniciando en un millón novecientos, pero con la promoción ahorita, ¿qué esferas? Tenemos hasta tarjetas de regalo por 49 mil pesos. Con eso tú puedes equipar tu casa excelente. De acuerdo, bueno, pues ¿qué esferas? Porque además en Ruba no solamente, Sergio, es el interior de las casas y por supuesto el exterior, porque también son las amenidades que ustedes van a encontrar en el fraccionamiento. Todos nuestros desarrollos cuentan con amenidades como estas, que estamos ahorita en el residencial Alcázar. Tenemos una hermosa alberca, también cuenta con su chapoteadero. Todos nuestros desarrollos tienen una pequeña área de eventos donde pueden hacer sus carnes asadas, sus eventos familiares y obviamente unas áreas verdes muy hermosas para que pasen ratos muy agradables con sus familias. ¿Qué esferas? De verdad vente a Ruba, comunícate y por supuesto infórmate, porque además hay sorpresas para todos los interesados en buscar vivienda. Cerrar el 2019 con una casa nueva es posible. Bienvenida, la bienvenida del 2020 también es posible. ¿A dónde nos comunicamos para conocer más acerca de Ruba? Les vamos a dejar nuestros teléfonos y también nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Ruba Mexicali.